Voy a viajar con algunos productos de la marca Almay o Almay Este es el único producto que no va a ser Almay pero quería probar y se lo quería mostrar Voy a estar haciendo la piel con este producto de la marca What&Well Es una tinta para la piel que tiene ácido hidrolónico Dice que no es grasosa, que es para una piel media Dice que deja luminoso, difuminada la piel y que es hidratante Bueno yo me voy a ir con el color más oscuro y si veo que es muy oscuro lo mezclo con mi piel Miren que lindo el acabado que dejo Esta tinta tiene cobertura, lo único es que bueno finalicé con la esponjita para que se integrara mejor en la piel y me inquieta Creo que fue acertado haber comprado dos tonos porque yo veía que uno era muy claro y el otro muy oscuro Pero mezclado entre ambos logro un color bastante acertado para... Yo creo que por la próxima le aplicaré un poquitizo más de claro Pero está súper bien, lo que no me gusta es como el aroma que tiene Como planta Pero mira que lindo Esta la recomiendo para las personas que le gusten la piel totalmente natural y que le guste que su piel respire porque es una tinta, no una base Este corrector de almay me encanta porque tiene ácido salicídico Y el día que tú tengas con un barrito puedes aplicar esto para cubrirlo Y a la vez de que esté maquillando pues tiene como tratamiento para secar el barrito Yo lo conseguí en Arrocha pero conseguí un color muy claro Este es el Light Medium Pero tiene alta cobertura Entonces eso es lo que me gusta de él Con lo que queda de producto aquí voy a difuminar La cobertura que tiene, el color lo siento muy claro Pero tiene una muy buena cobertura Yo lo he utilizado a él cuando tengo barras en la cara A veces me sale que si uno y significativo Y yo lo he maquillado con este y me he ido bastante bien Pero este dato por si necesitan, le sale un barrito sobre todo en los días del mes Que es cuando se antojan salir este corrector Es ideal, solamente les recomiendo buscar su tono Porque este es muy clarito Y a veces lo clarito tiende a resaltar más lo que quieres cubrir Entonces pendiente con este Este polvo es uno de mis favoritos, favoritos de almay Que llegué a comprar cuando comencé en el mundo del maquillaje Varias veces que me lo acababa completo Yo lo conseguí en Arrocha y lo volví a comprar Pero le cambiaron el empaque, antes era diferente Light, medium Exactamente era el color que utilizaba Y este es el costo Pues yo francamente lo compré cuando tenemos oferta En esas ofertas que ellos lanzan que hay tantos descuentos Bueno, yo lo compré Porque cuesta prácticamente más de 20 dólares Pero la verdad que este es uno de los mejores polvos que yo haya probado Y cuando lo vi, yo dije No, pero es que yo me acuerdo que yo amaba este polvo Dice que es Palais Moyen Hay otras tonalidades Él es la antigüita Que creo que es lo que no me gusta Y cuando un polvo viene de esta manera ahora Hay que quitar el tapecito O le abren los huecos A veces yo también hago eso Pero siento que en sí es como batallar más Miren, esta es la tonalidad, ven Es perfecta para una piel media Light, medium Pero si tú eres más morenita que yo Ahí hay para ti también Y más clarita también Entonces, bueno, lo que se hace con este tipo de producto es Trae la borla Por ahí tengo la borla del último polvo que yo me compré Y miren qué bonito tiene el logo Vamos a hacerlo Bueno, voy a hacerlo con la brocha primero Y después como que Díjeme ver Porque a mí la borla me encanta Pero, perdón, me gusta Pero no me encanta Entonces se descarga de esta manera No mucho Aunque no lo crean suficiente Tomamos con la brocha Lo regamos así Y descargamos bastante polvito Bien ligerito Y comenzamos a sellar esta tienda que apliqué Miren que tiene cobertura Es un polvo con color Como retrata este polvo de Elma Y miren que matificó bastante Pues tan saturado como tú lo quieras Yo lo hago con brocha Porque siento que la aplicación es más ligera Para el tipo de clima en donde yo vivo Es súper bonito Miren Este color se llama Rose Mordant Es súper bonito Miren Y no es mate Es como satinadito Así que se integra más bonito la piel Voy a aquillar las cejas Y para eso tengo estos dos productos El lapis y el gel Yo compré esta tonalidad Porque estaba esta Y una súper oscura Entonces yo me fui con la más clarita También la vendedora me asesoró Que fue light brown Creo que puede ir bien También la vendedora me asesoró Silenmío , tu me asesoron Solo, tu me asesoron bonito está este lápiz, me encantó la tonalidad es un marrón bastante neutral y bastante suavecito que bello, me encanta, me gusta como queda con el cabello y me gusta que es súper cremosito y que no sé, cuando lo difumina es como que ya es como polvito me gusta, ahora voy con la con la máscara de de cejas que esculpe tu ceja, modo de empleo aplica haciendo pequeños movimientos energéticos y astalmológicamente probado adecuado para ojos sensibles y usuarios con lentes de contacto, antes estaba tan posicionado y eran marcas que eran las que conseguían junto con Redblown, Maybelline, me encantaba otra vez probarlas y recordar que son muy buenos productos, yo antes era muy amante de un delineador líquido marrón y lo compraba, y lo compraba, y lo compraba me encantaba, esto lo empaque ¿verdad? marroncito con esta mancha aquí como plateadita y, ay, miren, así es como se presenta así es aquí en el empaque que es really, really, wow o sea, como que y hacen énfasis en el cepillito no tienen aroma los productos ni nada solo aroma cosmético vean, es un marrón bastante aceptable muy bueno, la verdad, para mí siento que es transparentoso así que es más un gel con color de alguna manera yo se los voy a compartir sin maquillaje para ver qué tanto eleva la ceja ustedes vieron que yo tengo bastante pelito así que por ahí se los voy a compartir las sombras tengo dos se llama unicornio nunca había visto una paletita de sombras toda blanca y Esta es mate, esta es más satinada y esta es un poquito más satinada. Voy a tomar la mate. Voy a tomar la mate. Vieron que pigmenta súper suavecito, así que te estás buscando alta pigmentación. Creo que serían las sombras indicadas, pero para un diario me parece que está súper bonito. Solamente tienes que trabajarla por capas. Ventajoso para que no te pases o mucho pigmento tan rápido. Pero bueno, déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta y si no, pues me parece que están bien para un diario. Y esta me gustó, esa blanquita para iluminar a mínimos. Solo que como es plateadosa y el maquillaje va como lo cálido, pues se ve un poquito así rara. Lo que voy a aplicar es esta máscara de pestañas que también deja el May. Es la 504 Black Noir y es la Waterproof. Dice que tiene muchos beneficios. Yo quise la Waterproof porque sé que la normal en cualquier marca no me agarra. Dice que es volumen en la que presenta. Qué lindo el empaque, ¿verdad? Y esta que tuvo este costo ahí en Arrocha. Dice también hipoalergénico, oftalmológicamente probado, sin perfume, adecuado para ojos sensibles y ojos con lentes de contacto. Look de pestañas más completo. Fórmula con queratina para el cuidado extra. A prueba de agua, a prueba de humedad, a prueba de actividades acuáticas. Qué súper. Aquí en Panamá qué humedad. No colabora. Miren, así se presenta el cepillito. Se ve bien. Es como un término medio, no es muy grande ni muy pequeño. Lleva con dos capas. Miren qué bonitas las pestañas. Siento que da bastante alargamiento y no tanto volumen. Pero me gusta porque no te hace grumos y se siente bastante líquida, ¿qué les parece? La pestaña está muy bonita, me encanta. Miren que está como pegado, estamos despegando, vean. Es como un sticker, no es impreso en el empaque. Queda bonita. Bueno, si la has probado, cuéntame en los comentarios para leerte también. Voy con los labios y compré este labial. Había muchos, pero todos eran colores así, bastante fuertes. Yo quería uno nude. Y compré esta tonalidad, miren qué lindo. Es como una colección. Bien arrocha, 10 con 30. Tiene este empaque así súper cool. Miren la tonalidad, es bien nude. Ay, Dios. La tonalidad es bien nude. Pues yo solo no lo voy a aplicar porque miren, es evidente que me va a quedar como color de piel. Lamentablemente ahí los venden así como te lo mostré. O sea, no hay un tester ni nada. Entonces, bueno. Aquí tengo un poquito de hidratante. Específicamente este que me gusta de Burbids. Sabor Vainilla Bean. Y me voy a delinear con un lápiz marrón. Este es de ojo, pero no tengo un lápiz de labios marrón, pueden creerlo. Se voy a aplicar este. Que está fuerte. Un poquito. No me gusta tan definido cuando es tan oscuro así y un nude. Wow, guay. Ay, pero qué rico. La fórmula se siente súper hidratante. Y bueno, creo que si sigo aplicando, se me va a ver más y más clarito. Apliqué así como que en el centro. Y así es como queda. Creo que con este maquillaje está bastante nude. Y bueno, con un poquito cálido. Este no me gustó tanto. No me encantó. Pero es por la tonalidad. Tan nude. O sea, es prácticamente como un corrector. La fórmula está súper rica. Hidratante. He combinado este maquillaje con casi todos los productos Almay. Yo lo estoy reuniendo. Hasta aquí dije ya. No vi una base que me llamara la atención. Sino vi una base que era como el corrector. Pero este video, espero que te haya gustado. Si has probado alguno de estos productos, déjame saberlo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.